¡Cállate! Pilar� falare de color Armadurrade gritando, pasé sangré en la piel Las que dejaron tu beso después de tanto querer Armadurrade gritando, pasé sangré en la piel Las que dejaron tu beso después de tanto querer Tengo abierto el corazón Malerío vengo yo, pa' fin tengan los dineros y no te cámelo yo Música Cuando salga la luna mi rey yo voy a verte Que por vereas y camino, que por vereas y camino si son tus ojos los que me pierden Protegí tu corazón, que de las frías puñaladas, que con las datas ya clavadas me hago yo Que de a mí, ni una viznaga Armadura de gritar, notas de sangre en la piel, las que dejaron tu beso después de tanto querer Armadura de gritar, notas de sangre en la piel, las que dejaron tu beso después de tanto querer Que mira si tengo fortuna, que mira si tengo calentón Que con las patas de una araña ya hago molinillos de viento Que con las patas de una araña ya hago molinillos de viento Armadura de gritar, notas de sangre en la piel, las que dejaron tu beso después de tanto querer Armadura de gritar, notas de sangre en la piel, las que dejaron tu beso después de tanto querer Armadura de gritar, notas de sangre en la piel, las que dejaron tu beso después de tanto querer Armadura de gritar, notas de sangre, las que dejaron tu beso después de tanto querer